Los gerentes de la Terminal de Transportes y Copetran calificaron como positiva la iniciativa de construir una estación satélite en un lote de la Gobernación de Santander que tiene en el sector de Papiquero Piña. El señor gobernador, como siempre, con la empresa de transporte, con el terminal de transporte, nos ha dado como una voz de aliento porque Florida Blanca carece de un terminal de transportes, entonces en un lote que es de la Gobernación, él quiere facilitar las cosas. Con esto todos saldrían beneficiados, saldría beneficiado la comunidad de Florida Blanca porque tendrían ya una terminal a donde poder coger sus vehículos para viajar hacia San Gil, Barbosa, Bogotá, saldrían beneficiados las empresas de transporte porque tendríamos un punto más de venta. Para el presidente de la UMA, Luis Eduardo Díaz y la diputada Claudia Ramírez, la propuesta redundará en bienestar y seguridad para los pasajeros y habitantes del área metropolitana. Creo que es bien importante acá desarrollar un terminal satélite para que no solamente la gente de Florida Blanca, sino del área metropolitana pueda acceder al servicio público de transporte intermunicipal de pasajeros acá en Papiquero Piña. Junto con el gobernador, el doctor Mauricio Aguilar y la asamblea departamental, se está mirando la viabilidad para que estos predios sean entregados y se pueda hacer la terminal satelital, que sin duda alguna los florideños están esperando y que de esta manera haya un desarrollo en este municipio que es muy importante. La idea es que a futuro la gobernación invierta recursos para dejar una terminal alterna en el sur de la ciudad y prestar un mejor servicio a los usuarios.